Bueno muchachos, ya Explex trajo la ropa para Chiapas porque queremos terminar ese compromiso. Miren qué chulada. Saludos para la panadería de Rayón, que muy pronto nos vamos a ver. Para llevarles unos regalitos. Y por aquí tengo un regalo para Toñito, que por ahí están sus lápices. Y yo voy a estrenar la primera, que estas ya las va a tener Leonor. Para la venta del fin de semana. A los mojarrescuchas de Atlanta, Georgia, hay un especial. Este lo dije en la radio. Y es un regalo que les hacemos de parte de Radio Mojarra. Si compran una prenda, una playera, una sudadera, ya Leonor va a determinar. Así que, let's rock and roll. Déjenme la pongo. Para que vean cómo se va a ver. Híjole, no, pues me queda. Me queda excelente. Échale, papá. Ahí está, muchachos. Ahora sí. Vámonos para Chiapas, mi Jacksonville. Mira qué chulada. O te quedas.